Hola que tal amigos, bienvenidos a otro nuevo video de Tu Príncipe Consentido Señores, el dia de hoy, bueno, asi se graba una reflexión Ya les voy a enseñar el video por aca Esta todo el set Por aca esta el Inver Saluda el Inver El es el que dirige todo, el señor del guion Por aca esta nuestra amiga Fernanda Es que ella es violista, no? No, es lo distinto De talentos De pileria, de todo Por aca esta mi amiga La maltratada La sumisa La sumisa La sumisa La sumisa Mi hija Sumitamente Por aca esta Danque 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 Camara Por aca tenemos que ver a tu? Camara Y por aca tenemos a Leandro Leandro para decir el chambo, el hombre mas fiel del pedero Yo creo que estas visto en algo No puedo actuar en este No es la mitad Es la mitad Es la mitad Y bueno pues ya ahi les voy a enseñar Más adelante Tengo este peinado Eso es incómodo Se me arregnó la corona Pero Ya mismo Le voy a mostrar unas cam... Unas... Unas... Unas cámaras que va a ser mi amigo que esta grabando Y haremos el final a fuego Así que pila No puedo grabar nada para venir a la tarde ¿Cómo vas a hacer lo peor que la niña? Por favor Acaso te pregunte, limítate a responderle Ya esta bien, igual te reto por el pedazo Te voy a dar recomendación ¿Cómo? Haz lo que tanto te gusta hacer ¿Como qué? ¡Nada! ¡Absolutamente nada! Es más No es de mi padre porque ya se encuentro que comer Y aparte, tengo el hogar ¡Ven! ¿Pero qué es esto? ¿Qué significa esto, María? Príncipe Significa que debes escoger Debajo todo, me voy yo Estas maletas de aquí, son maletas mías y de la niña Y esas de ahí son maletas tuyas Tú decides ¿Pero qué te pasa? ¡Estás demente! ¿Estás segura de que harías esto? No me toques Estabas acostumbrada a agradecerme como siempre Pero mi amor No, pero mi amor nada Y se acabó, Luis Y bueno, me pido que ya hemos llegado a la parte final de este video Un día grabando el video